Música Yo lo que sigo es justicia, ¿por qué me dejó? ¿Qué me dejó? La familia me ha destruido, él me dejó dos niñas, yo no puedo andar, yo necesito justicia y yo exijo justicia y todavía en la hora y la fecha de que él no se han presentado en mi casa, a llevarme los emotores, el documento que hay en la carretera, él no aparece. ¿Cuál fue la situación entre ellos? Ellos habían tenido otro inconveniente, otro problema. Sí, él me hubiese dicho que él tenía problemas con los dos hermanos, con Francis, el hermano de él, que el hermano de él se llama Nardo, y me lo mataron, me lo mataron el sábado en la noche jugando dominó, y nadie lo quiso ayudar, nadie me lo quiso ayudar, él salió caminando con las puñalas. O sea, tú dices que el hermano participó también. El hermano estaba enemigo de él también, y el hermano comía en mi casa, el hermano yo le sacaba la comida a él primero, que al esposo mío, porque al esposo mío no dejaba que le dieran la comida de él, si él no estaba comiendo. Y él me lo mató, fue él que me lo mató. ¿Qué tipo de problemas era que yo tenía? Fueron ellos dos los que me lo mataron. ¿Qué tipo de problemas era que tenían? Ya ellos tenían esas rimas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos hacían venta de naranjas, y el hermano de Nardo, él le hacía, le caigaba la naranja en la guagua. Ellos hacían negocio entre los tres. El esposo mío le buscaba la venta de la guagua y los vehículos que yo tenía. ¿La situación viene a raíz de eso entonces? ¿Inconveniente por eso? Sí, yo digo que por eso, porque el esposo mío me hubiese dicho tres días antes que era por eso, que ellos tenían un inconveniente. Y yo le dije, pero Francis tiene muchos que no vienen aquí. Y él me dijo, no, tenemos un inconveniente, ellos no quieren saber de mí, ellos me pasan por el lado como si no me vieran. Yo le hablo y ellos se quedan callados. Entonces el otro, el hermano de Nardo, se puso a jugar y dominó con él el sábado. Él lo llamaba a mi casa, no importa lo tarde que fuera, ven para que lo maten. Entonces el esposo mío le decía, no, matalo tú solo, que yo no puedo, no puedo dominó. ¿Cómo tú calificas a tu esposo para ti como era él? Un hombre bueno, sano, un hombre bueno, sano, que no se metía con nadie. Hay un hombre, le dio un machetazo por ahí y le dejó el brazo casi lisiado. Entonces el llamado... Y él no siguió, él no siguió detrás de ese hombre. El llamado... Él dijo que se lo dejaba a Dios. Entonces el llamado... Justicia. Y si me lo sueltan, si me lo sueltan de ahí, entonces ese hombre va a tener que acabar conmigo también. Porque él me dejó la vida mía destruida. ¿El nombre tuyo? Ana María Hidalgo Hernández, Francisco Rodríguez, José Ieta, son sus hijas. Él tenía dos niñas conmigo, yo tenía 17 años conmigo. Y ella ahora, desde sábado en la noche, nosotros no tenemos paz.